Música Tenemos por supuesto una fortaleza pero también tenemos debilidades y las debilidades que tenemos allí es precisamente una desmotivación que hay, diríamos, en el común, en los comuneros porque por supuesto percibimos que de una u otra manera hay unos sectores del gobierno, o sea, que diría yo, que son antirevolucionarios podríamos hablar de la quinta columna y aquellos que apuestan, a lo contrario nosotros decimos comun o nadie, ellos dicen nadas con las comunas esa es la experiencia y el sentir y lo que estamos viviendo nosotros en portuguesa si bien es cierto que hay una retórica mediática donde se dice que se está con las comunas pero lo que estamos viendo es una privatización de las unidades de producción social que creó nuestro comandante Chávez y lo vemos con mucha preocupación especialmente el Estado portuguesa estamos viviendo unas situaciones difíciles con algunas expropiedades sociales, especialmente la emblemática Pedro Camejo es lo que nos planteamos con la Unión Comunera, hacer revolución, hacer la vida crear la paz, crear las condiciones del buen vivir yo creo que ese es el reto que tenemos los comuneros precisamente de esa fortaleza es una de las fortalezas de la Unión Comunera en portuguesa precisamente, rescatar el espíritu revolucionario chavista y el proyecto latinoamericano de la patria grande esa es una de las responsabilidades de la Unión Comunera y por supuesto que ya ese fuego patrio comienza a encender las praderas los llanos, los andes, el oriente, los bosques, las montañas todo el pueblo venezolano espera este gran movimiento, así lo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!